Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en un momento muy especial, muy emotivo, y hoy sí que es especial nuestro invitado, profe Francisco Choiz. Qué bueno el reconocimiento, profe, el afecto, el cariño de toda esta familia del voleibol en buena hora. Felicitaciones. Gracias, muy amable. Ya está haciendo una noche, para mí única, espectacular, y que resume, resume, en una sola noche, los 40 años que estuve en la liga de voleibol del Valle, donde tantos que pudieron asistir esta noche, dejaron 4, 5, 10 años de voleibol al lado mío, y me ayudaron a ganar títulos, tanto nacionales como internacionales. Eso es impagable. Para mí, la emoción fue tan grande, que yo no sabía lo que iba a pasar. Simplemente me trajeron de sorpresa, cuando prenden luces y veo yo toda esta cantidad de... que no he acabado de saludar. Y le agradecemos que nos haya atendido siempre el micrófono del logro, profe. ¿Usted qué recuerda cuando llegó a Colombia? ¿Qué voleibol se encontró? ¿Cuánto hace? No, yo soy iniciador prácticamente en Colombia, porque aquí en Cali no se conocía el voleibol, no se conocía. Y poco a poco, con paciencia, y algunos amigos que se juntaron, algunos ya fallecidos, lamentablemente, el voleibol despegó. Y hoy, hoy por hoy, está en el sitio grande, por lo menos del área sudamericana. ¿Se hizo tan grande el voleibol, profe, que hasta exportamos ya, jugador? Claro que sí, ¿cómo no? Ya tenemos alrededor de una sumatoria, como unos 30 jugadores que se han redimido, porque han sido muchachos que han llegado de poblaciones del Chocó, del Valle, del Departamento del Cauca, y se han hecho grandes voleibolistas, y han escalado para sacar adelante a sus familias. Porque muy destacados en el voleibol profesional, han redumido sus vidas, y cogido buen camino. Bueno, igualmente las muchachas también, muchas están estudiando en Estados Unidos, becadas, para lograr un título profesional. Y no solo esa cantidad de años en la Liga Vallecaucana, sino también en Selección Colombia, profe Choy. Sí, eso es, digamos, el resultado del esfuerzo de ellos. Nosotros, los entrenadores, somos un instrumento, ¿no?, para que ellos escalen, y que se disciplinen, y hagan caso, ¿no?, y sean hombres de bien, mujeres de bien, como lo han sido todos los voleibolistas que están hoy presentes, la mayoría, o casi todos profesionales. ¿Coincide este reconocimiento, profe, con cumpleaños? Sí, lo que pasa es que yo cumplí años en noviembre, y yo estaba en Chile. Yo fui a los Juegos Panamericanos a ver el bólogo. Sí, y allá reside mi hija, y bueno, hasta hace finales de enero que regresamos. Entonces, pues, muchas cosas sucedieron, y algunos compañeros de trabajo fallecieron, y bueno, pero la vida sigue. ¿Se recuerda, profe, algún voleibolista en especial, hombre y mujer? No, pues, es que todos, todos. La lista es larga, ¿no? La lista es muy larga, y no sería justo yo si nombro, si usted me pide, o alguien me pide una lista, la lista es muy larga. Porque fueron en su momento, primero, la dedicación de años y años, entrenamiento diario, tres, cuatro horas, ¿no?, sin parar. Y de pronto, en aquellos tiempos, la liga administraba pobreza, a veces no teníamos para ir a los campeonatos, los padres de familia aportaban, bueno. Bueno, pero, se superó eso, y hoy día, sí, hoy día, pues, ya el voleibol ha escalado, y ya puedo decir que tiene mayoría de edad, esperando que siga produciendo ganadores. ¿Qué significado tiene este reconocimiento? Me imagino que tiene ya un lugar especial para guardar esta medalla. Por supuesto que sí, y si no hay, lo abriremos, porque el reconocimiento, hemos dicho, en una sola noche se han reunido todos los triunfos que tantos años se dedicaron para ganar medallas, ¿no? Hoy están condensados en todos los reconocimientos, gracias a Dios. Pues, profe, nos alegró mucho saludarlo, y qué bueno que estos reconocimientos se hagan en vida, como nos gustan nosotros, y que el voleibol, hoy por hoy, sea un voleibol grande, el de Colombia. Muchas gracias, gracias. Así es, muchas gracias a ustedes, y felicidades que sigan promoviendo ustedes el deporte que tanta necesidad tiene de la promoción y del reconocimiento que ustedes, los medios, tienen a bien realizar. Muchísimas gracias. Las noticias positivas con el profe Francisco Choyes, en Logros para Contar. Gracias. 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 Gracias.